Singa para el Mundo presenta Bienvenidos al Cerro de Pauvar Distrito de Singa, provincia de Guamalíes, región Huánuco Acompáñanos a visitar por las alturas del Distrito de Singa Al Cerro de Pauvar Primeramente ofrendamos al Cerro de Pauvar Para que no nos encanta tener un hermoso día Amigos y amigas, sacarán sus conclusiones Al final del video Salud Pauvar Cerro de Pauvar Se encuentra ubicado al oeste del centro poblado San José A 11 kilómetros del Distrito de Singa A una altura de 4.400 sobre el nivel del mar En la región Puna Ojalca Se caracteriza por tener un clima frío seco en las mañanas y en las tardes Presencia de negrina Mira amigos, está haciendo calor a esta hora de la mañana Mes de verano Saca tus conclusiones amigos al final del video En riquezas tenemos como la flora y la fauna y los minerales Entre la flora tenemos las plantas medicinales como jirca muñá, huiru huiru, jirca culandro, también hichu, pakpacro y la flor de yagampa que significa flor de varios colores, etc. En la fauna tenemos como el zorro andino, venado de cola blanca, piscachas, zorrillo, gavilán, ganado, vino, lanar y otros más Amigos, amigas, hasta hoy lo respetamos a Ruku Power Parece tener un dominio la naturaleza Cuando se enoja, al abrir y cerrar los ojos, cae la lluvia Eso sucede cuando perturbamos su lindero, hacemos la casa o cogemos su planta Ahora acompáñanos a la cosecha de huiru huiru, planta medicinal en nuestro medio También se utiliza en el popular shingirito Muchísimas gracias amigos y amigas del Singa para el Mundo Y saludos a mis seguidores Saludamos a la señorita Mari Ochoa Collazos Cecilia Albornoz Chávez Rosario Calixto Sánchez Lucía Acentos Inocente Nicolás Collazos María Huanca Ramírez Huiler Rojas Bravo Delia Guardia Pardavé Miguel Flores Morales Rupe León Provella Flores Kirby Jaime Azaza Residentes en Córdoba, Argentina Caleb Ortiz Inocente Ángel Trujillo Collazos Residentes Singuinos en Mediomundo Dilmer Collazos Tadeo Para Fuegos Artificiales Collazos Silvia Papelo Rommel Vela Mesa Por Distrito de Chavín de Pariarca Magno Rojas Rubina Elney de la O Morales Samuel Jaimes Roger Bravo Esquivel Milton Meneses Dina Valeria Silva Emiliano Julio Daza Miriam Aponte Muñoz Y a la señorita Katy Carrasco Franklin Collazos Ochoa Elmer Jaime Soto León de Bellas Ciferiano Caña Espinosa Nilsa Jaime Daza Por Córdoba, Argentina Erickson Aponte Así saludamos también A todos los inguinos Residentes en la ciudad de Lima Como también en Argentina Chile, España Estados Unidos Muchísimas gracias por su respaldo Amigos y amigas Ojalá que les gusta Este hermoso video Por las frutas Del Distrito de Singa También hay ruinas pre-incas y artes rupestres Que nos dejaron Que nos dejaron nuestros antepasados Y transformaciones rocosas Al pasar de los años Muy bueno para trekking Mucho más cuando uno llega De ciudad al campo Amigos y amigas Les recomendamos Habilitar el Cerro de Power Con esta hermosa melodía Saludamos a los huancas de Singa Residentes en la ciudad de Lima Al señor Josué Moreno Rosales Bueno amigas y amigos Llegamos en la parte final De este hermoso paseo Por las alturas del Distrito de Singa Esta vez visitamos pues Al Cerro de Power Al viejo Power Como cuentan las leyendas El Cerro Ruku Power Como lo vemos amigos En instantes Cae la lluvia sobre nosotros Por haber cogido Su planta de Ruku Power En breves instantes El cielo quedará Despejado Cada vez más Cuando nos alejamos Del lugar Esta leyenda Es comprobado Como lo ves amigos El Cerro de Power Está lleno de mitos y leyendas El Ruku Power Es un viejo rico ganadero Convertido en roca Según nos cuenta la leyenda Tenía un poder De comunicarse Entre los cerros Poderosos como Huamash Y por la selva Patuncansui Quien lo enviaba la coca Al viejo Power A cambio de su ganado Es muy extenso Pero en próximas oportunidades Les contaré El leyenda completo El Cerro de Power El Cerro de Power Gracias por ver el video.